De todo un poco Ya de regreso aquí en De Todo Un Poco y antes de seguir hablando con Irina vamos a ir con una entrevista que nos traen nuestros compañeros de Telemundo Nacional Ya tenemos que salir hoy Hoy tenemos que salir Mariela forma parte de las 40 familias que tuvieron que salir del hotel y que le sirvió de albergue por 60 días y ahora tiene que ir a otro lugar Así cumple con la carta que le han enviado a 4.800 familias hasta ahora para que desalojen los hoteles Ay, muy triste porque aquí nos estaban tratando muy bien Y es que quienes buscan asilo y deben cumplir con la norma vienen al Hotel Roosevelt donde son reubicados Pero lo que más preocupa a activistas y padres de familia es la escuela de los niños que deben trasladarse a otro albergue Pregunta obligada para las autoridades Los niños se mantendrán en esas escuelas Si es que se tienen que ir a otro hotel más lejos de esa escuela se les proveerá un autobús o el transporte para llegar a esas escuelas El cuidado a las familias con niños es a lo máximo porque nos interesa darle ese apoyo a los niños que han sufrido bastante en ese recorrido La entrada en vigencia de la medida llegó acompañada de una investigación de la Contraloría que va a determinar cómo la ciudad está implementando y ejecutando la política de 60 días Algo que preocupa a activistas que ayudan a los inmigrantes en los hoteles Me parece una respuesta muy cruel para las personas que están buscando ayuda y esas personas que quieren trabajar, quieren una vida normal pero también entiendo que la ciudad no tiene respuesta La ciudad reconoce que es un proceso difícil pero necesario ante la llegada de más inmigrantes y sin contar con la ayuda federal y estatal necesaria Nuestro trabajo es implementar y buscar soluciones con los pocos recursos que tenemos y eso es lo que estamos haciendo Estamos dándole prioridad a las personas que están recién llegadas, apenas cruzando la frontera Por ahora la alcaldía insiste en que está haciendo lo mejor y advierte que la responsabilidad de toda esta crisis es del gobernador de Texas y también la falta de ayuda del gobierno federal En Nueva York, Luis Alejandro Medina, Noticiero 47, Telemundo Gracias a nuestros amigos que nos acaban de hacer una gran entrevista Vamos a seguir conversando con nuestra querida Irina Sorrels acerca del tráfico humano pero yo quiero enfocarme en los adultos Me imagino, no solo aquí en Estados Unidos, en países de Latinoamérica hay muchas mujeres que viven como esclavas sexuales o maybe de repente son, trafican y esa es la vida ¿Cómo salir de ahí? Ya cuando uno ha vivido tantos años en eso Sí, bueno, mira, eso es una pregunta muy, muy importante y tiene una respuesta muy triste porque es muy difícil O sea, sí se puede salir, claro que sí Se necesita un trabajo, un trabajo muy grande de toda la sociedad involucrada pero ¿qué pasa? La cuestión es cuando una mujer o una persona, un adulto porque también puede ser un hombre traficado ya está en eso, esa persona ya ha perdido su identidad ya no sabe quién es Ahora, si sale de ahí, ¿qué más va a hacer? Eso es lo único que conoce no conoce otra vida, no conoce otro mundo Entonces, tratan de salir algunos logran escapar pero vuelven otra vez a lo mismo precisamente porque es lo único que saben hacer Ahora, ¿qué pasa? Generalmente estas personas, obviamente, por todo lo que viven y por todo lo que sus traficadores les hacen porque no solamente es que las vendan sexualmente a 20 personas, 30 por día y les hagan una cantidad de porquerías también el traficador las maltrata les pega, las abusa en todos los aspectos Entonces, estas son personas que ya están dañadas su mente, su cerebro están traumatizadas Entonces, sanar ese trauma liberarse de eso es un proceso que requiere mucho tiempo y muchos no logran acontar no logran tener un final feliz Y cuéntame, Irina salir de una relación de violencia doméstica es mucho más fácil que salir de una vida que ya está absorbida por todo lo que es el tráfico sexual Bueno, mira que es muy similar porque mira que una persona que está en una relación de violencia doméstica le puede tomar hasta 7 veces intentar dejar a su abusador Es muy difícil salir de una relación abusiva ¿Por qué? Porque hay vínculos traumáticos porque hay emociones porque hay un lavado de cerebro porque hay que mirar que la persona, obviamente, tiene una baja autoestima una falta de merecimiento Entonces, ¿qué pasa? Necesita ayuda Necesita ayuda profesional necesita fuerzas o sea, necesita tener gente a su alrededor un sistema de apoyo muy, muy, muy fuerte que la ayude a mantenerse y a que ella no regrese de su abusador Lo que pasa también con el tráfico sexual ya que la persona regresa donde ese abusador precisamente porque ya hay un vínculo ya hay un vínculo y eso es un vínculo traumático porque es un trauma lo que la persona trae ya ¿Cómo prevenir que a nuestros hijos les pase ya sea encontrar a un abusador por violencia doméstica o alguien que los utilice para algún tipo de trata? Bueno, la prevención y esto que acabas de decir es muy importante porque el tráfico sexual es prevenible la violencia doméstica la violencia sexual el tráfico sexual se puede prevenir entonces, ¿qué pasa? Yo pienso todos nacen en el núcleo familiar en el núcleo familiar ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? ¿Cómo es ese hogar? ¿Les estamos dando confianza? ¿Les estamos dando amor? ¿Les estamos dando respeto? ¿Qué valores? ¿Qué principios les estamos inculcando? Aún así a veces con valores y principios y que los llevamos a la iglesia y que les hablamos de Dios y aún así se presentan situaciones externas en donde los jóvenes pueden decidir buscar otra cosa y no seguir con esa educación esa formación que le han dado a sus padres pero entonces ahí donde viene es brindarle confianza brindarle amor empezar a ver analizar muy bien a nuestros hijos sus amiguitos con quién andan con quién hablan quiénes son los papás de sus amigos a dónde los deja hacer el sleep over el famoso sleep over aquí en los Estados Unidos que todos los niños se van a dormir en las casas ajenas tú no sabes en esa casa ajena qué está pasando entonces analizar mucho estar muy pendiente con los cinco sentidos muy bien puesto de nuestros hijos para nosotros poder ser ese apoyo en un momento que nuestro hijo necesite una ayuda a nosotros estar pendiente estar ahí alerta así que yo le recomiendo a los padres estar muy 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 pendiente de cómo sus hijos se están manejando de las reacciones que están teniendo así es esa es una de las cosas que tal vez como madre y bueno muchas de las amigas que tengo que decidimos tomar tiempo a veces llevamos a Estados Unidos y trabajamos nuestro tiempo está ocupado que el trabajo llegas a tu casa cansado ya no te dormís y realmente no estamos preocupadas del teléfono quiénes son los amigos de seguir hasta seguir quién sigue en sus redes sociales y qué les gusta de sus redes sociales estar envueltos en el colegio pero muchísimas gracias presencia es muy importante ser presencia porque todo nace ahí en el look todo nace en el hogar así es bueno vamos a un corte para despedirnos y nos digas todas tus redes sociales y también cómo contactarte a ti este Irina así que vamos a un corte y regresamos aquí en De Todo Un Poco De Todo Un Poco ¡Gracias!